Amigo, ya hace tiempo que perdí las ganas de pasar por los caminos Amigo, solo me queda recuerdo de aquella noche cantando contigo Amigo, no me digas que no sientes la llamada del tamborilero pregonando que ya salen las carretas y tú que siempre eras el primero Y mi chiquilla me ha dicho que aunque me ahogue la pena que mi mujer era conmigo guiándome en la arena Pues a la fada rocío y pobre aquel que la pierda que ya en el cielo talumbra como si fuera una estrella Y partió con solo una manta y llorando tras la carreta recordando aquellos años en lo que no guardaba ella Y volvió a entrar en la ermita y a plantarse junto a su rea Y rezando solo decía ¡Ay, rocío, me la tuvea! ¡Ay, rocío, me la tuvea! ¡Ay, rocío, me la tuvea! No sé por qué me echó a caminar Si me falta la que me daba fuerza La que cuando llegaba el mes de mayo Venía por la raya de promesa No sé por qué camino ella irá Y qué vestido lleva de flamenca Pero lo que seguro yo sí sé Y es que vive la maris más eterna Y mi chiquilla me ha dicho Que aunque me ahogue la pena Que mi mujer era conmigo Guiándome en la arena Esa es la fada rocío Y pobre aquel que la pierda Que ya en el cielo talumbra Como si fuera una estrella Y partió con solo una manta Y llorando tras la carreta Recordando aquellos años En lo que no partaba ella Y volvió a entrar en la ermita Y a plantarse junto a su rea Y rezando solo decía ¡Ay, rocío! ¡Ay, rocío! En la cubera Y partió con solo una manta Y llorando tras la carreta Recordando aquellos años En lo que no partaba ella Y volvió a entrar en la ermita Y a plantarse junto a su rea Y rezando solo decía ¡Ay, rocío! ¡Ay, rocío! ¡Ay, rocío!